Hola Maxi Fanaticos, se reporta de nuevo con ustedes Joel Sound y hoy capítulo número 81 de Yo Me Llamo 2023 Tres personajes quedarán en riesgo y uno será el ganador de la noche ¿Quién será el que ganará? Todos los participantes cantarán dos canciones El día de hoy todos cantarán dos canciones, así que prepárense, mucha música Arrancamos con Yo Me Llamo Luis Miguel Siento algo muy especial hoy, es que no veo tanta tensión en su garganta en las notas altas Sabemos que la voz de Luis Miguel es un poco más robusta, pero hoy lo sentí muy suelto, cantó muy bien En verdad a mí también me gustó porque navegaba sobre las notas muy bien, suelto la tensión de la garganta Pero recuerden que aquí ustedes deciden, ¿se llama o no se llama? Déjenme un comentario por favor, ya Algo distinto de todo lo que ya hemos visto de Luis Miguel durante todo este tiempo de Yo Me Llamo O sea, fue como lucir, escuchar pues que te luzcas con esa voz de Luis Miguel, ¿no? Está increíble Seguimos esta noche de música con Yo Me Llamo Ángela Aguilar en el Templo de la Imitación Escuchémosla Se le olvidó la canción, se le fue del tempo Ay Dios No quisiera estar en su posición, que nervio se le fue la letra, el tempo estaba... Dios mío Yo la verdad reconozco su talento, lleva una trayectoria muy bonita en el concurso, esto puede pasar Sabemos que estamos en finales y que esto no puede suceder, pero bueno, ya tendrá que afrontar la eliminación A una persona le puede pasar, o sea, equivocarse desde humanos, ¿verdad? Pero estamos en un error de esos, pues es un error grande, entonces hay que prestarle mucha atención Yo sé que ella va a salir adelante en la noche de eliminación, ahora viene la Rosalía Escuchemos cómo le va Muchos de ustedes dicen que no se le parece la voz a Rosalía, pero tiene mucho potencial No olviden suscribirse y compartir por favor Si ustedes supieran Si supieran la complejidad de lo que ella está haciendo, no tiene armonía, ella tiene que llevar la melodía y la armonía Varias cosas, ¿no? De nuevo veo esa actitud que... Esa actitud que me encanta, ¿no? Que es la actitud de... Claro, claro que te tiene que encantar porque esta niña es, la verdad, un talento maravilloso Esas canciones, particularmente a ti, creo que siempre te sientan muy bien, ¿sabes? O sea, vista en eso Yo de ti hubiese pedido una piaña para aprovechar eso El color de la voz a veces puede que no se le parezca, pero que tiene un talento, lo tiene Bueno, me interesa es que sin hacer nada, a mí me parece que esta es de las canciones donde más hizo La armonía, ella lo puede hacer como sea, y es tan difícil porque... Ahora en el templo de la imitación, yo me llamo Gilberto Santa Rosa, el sonero mayor El caballero Si tienes alguna fiesta empresarial, concierto, cumpleaños y quieres llevar a alguno de los artistas de Yo me llamo Escríbeme por favor al Instagram, arroaBearMusic O déjame un mensaje al WhatsApp 573121195 Ahí te contestaré directamente Maravilloso, me encanta como él lo hace el zoneo pegado a la clave Estuvo muy bien, pero pasó algo en uno de los pregones Hubo unas notas un poco raras, pero en general estuvo muy bien Yo no me di cuenta de esas notas, en verdad, yo lo sentí muy bien Que cantó muy bien, pero bueno No te notas rara, lo que noto raro es tu pelo otra vez Ya Si tenías bien con el pelo que tenías, ¿por qué vuelves a ponértelo así pegado? Ay Dios mío, hace días están que sacan a un participante por el pelo El corte de pelo Pero es que la ha evolucionado mostrando algo diferente y volvió para mí En eso no sentí, pero el pelo se te ve raro Se ve como de maniquí Ahora, en el canal ustedes deciden Ahora viene Yo me llamo Luis Miguel en su segunda canción Hoy ha estado más aplomado en los movimientos, en la interpretación Es la realidad Muy bien esas notas graves Pero de nuevo vuelvo a notar alguna tensión en las notas agudas Es un placer, pero escucharte es un placer Tan compleja Qué notas tan altas, qué exigencia vocal En verdad, sí, son muy exigentes Las dos canciones que cantó hoy De mucha exigencia Surfeando arriba en la cresta Me encanta Luis Miguel De hecho, en la segunda parte que pasó algo en los versos ahí Chiquitito, muy chiquitito Ahora, de nuevo Yo me llamo Ángel Aguilar Segunda canción Vamos a ver si se recupera Y voy buscando un corazón Que alguien dijo que en otra cama durmió Desapareció Hijo Hasta debajo de... De nuevo su vestido maravilloso Su loop Su movimiento en el escenario Desde mi punto de vista Se repuso como toda una campeona Así se hace Muy bien En verdad, también me parece que le fue muy bien en esta Se repuso, le fue bien ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Se llama o no se llama? Con dulzura Con gracia Juguetona Y que me parece jugar Y a mí me encantó Yo, la verdad Me gustó Porque no me aburrí A mí también me gustó Viene la Rosalía Con su segunda canción Sigue música ¿Ven a lo que me refiero? En esta canción No le encontré el color de la voz de Rosalía Por ninguna parte Pero yo no le veo nada de malo a eso Es más, es la que más veo potencial Saliendo como cantante original En esta yo sí te Escuché flaquear Porque es una canción que de pronto Se quiere volver rumba a flamenco Pero se contiene No explota Va y viene Igual no me vayan a malinterpretar Yo sé que es Yo me llamo Y se le tiene que parecer la voz Obvio sí Al no controlar esas emociones Se sintió ahogado Ahogado No sé qué te pasó ¿Ves? Pero sí, estuvo flojito O sea, la intención Sí, falló, falló El caballero de la salsa Con su segunda canción Viene en la clave Vamos a oírlo Eso, por fin lo escuché matizar algunas frases Lo que he pedido todo el reality Comentenme ustedes ¿Le gusta o no les gusta ese vibrato? Tiene un vibrato muy marcado A mí también me gustó Porque fue una interpretación muy íntima Muy especial Y sentí matices en su voz Bueno, ahora los jurados deben deliberar porque tres quedan en riesgo ¿Quién serán? Empieza Pipe Bueno, primer participante en riesgo Escríbeme quién es Pipe Quién no se llama esta noche como su artista y va a la noche de eliminación Suspenso Claro, tenía que quedar en riesgo la canción que se le olvidó, se le fue el tempo Bueno, ojalá salga adelante en la eliminación Ahora, César Escola, segundo en riesgo ¿Quién será? Escuchemos Maestro Escola, quién no se llama esta noche como su artista y va a la noche de eliminación Esta noche no se llama Rosalía La Rosalía Una canción estuvo muy bien, la otra estuvo floja y va a riesgo Vamos a ver qué sucede en eliminación Amparo Grisales escoge al tercero que queda en riesgo y sabremos el ganador de la noche No sé, no estoy tan de acuerdo ¿Ustedes están de acuerdo que Gilberto o Luis Miguel? Luis Miguel es el ganador de la noche e hizo una interpretación muy bonita de sus dos canciones Es la verdad Vamos a ver cuánto dinero se lleva Perfecto Luis Miguel, déjame yo saco la tarjeta Cinco millones de pesos No sé por qué han sacado premios tan bajitos Luis Miguel, cinco millones de pesos Bueno, y tú, ¿estás de acuerdo con los tres participantes que quedaron en riesgo y con el ganador de la noche? ¿O tenías otro participante en mente para ser el ganador de hoy? Déjame tu opinión en la caja de comentarios Y no olvides suscribirte y activar la campanita Somos Máximo Entretenimiento Lo que te gusta a ti, a ti, a ti Se va llegando el final de Yo me llamo